Le damos gracias al Señor por este momento de oración y le agradecemos por la inmensa bendición de reunirnos un día más en su presencia. Hoy martes 13 de octubre nos encomendamos al Señor de una manera especial todas nuestras intenciones, todas las intenciones que ustedes dejan en este chat de la oración. En la oración oramos por cada uno de ustedes al Señor para que los bendiga, los proteja y los acompañe. Que hoy sea un día de acción de gracias al Señor por sus bendiciones, por su misericordia. Nos encomendaremos a Él a través de las oraciones de la coronilla de reparación al Divino Rostro y a través de las oraciones del Santo Rosario con todo el amor de nuestro corazón. Nos invitamos a dejar sus intenciones en el chat para que nos podamos unir todos en oración por aquello que cada uno de ustedes trae en el corazón. Así empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén poniéndonos en presencia de la Santísima Trinidad. Hoy 13 de octubre se conmemora el milagro del Sol Fátima, Virgen de Fátima. El 13 de octubre de 1917, cuando miles de peregrinos se encontraban en Fátima, Portugal, se produjo el milagro del Sol, porque se vio al Sol temblar en una especie de danza. Y ocurrió luego de la última aparición de la Virgen María a los pastorcitos Jacinta, Francisco y Lucía. En este mes también de la Nuestra Señora del Rosario, nos encomendamos a la intercesión de Santa Jacinta y San Francisco Marto. Oraciones en reparación a la Santa Fás, al Divino Rostro del Señor. En especial en la lucha espiritual que hemos emprendido en contra del comunismo y todas las ideologías que atentan contra Dios, contra la Iglesia de Dios. Padre Eterno, te ofrezco la cruz de nuestro Señor Jesucristo y todos los instrumentos de su santa pasión, para que tú pongas división en el campo de tus enemigos, porque como dijo tu Hijo amado, un reino dividido contra sí mismo caerá. Que Dios se levante y que sus enemigos se dispersen, y que aquellos que lo odian huyan ante su rostro. El tres veces santo nombre de Dios echa abajo todos sus planes. Que el santo nombre de Dios vivo los divida a través de desacuerdos. Que el poderoso nombre de Dios de la eternidad erradique toda su impiedad. Señor, yo no deseo la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Continuamos con el santo rosario, uniéndonos a la Virgen María en las intenciones de su inmaculado corazón y consagrándonos en este mes de octubre a ella. Con un santo rosario, un amor pago en la postura del Je只有 académico, Para anunciar que te había escogido, oh, para ser madre de la salvación. Padre María, Padre María de Dios. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios dolorosos. En el primer misterio, contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Danos la gracia y fortaleza, Señor, para orar en tiempos de angustia o preocupación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendice, Señor, de manera especial a aquellos que sufren en este día de cualquier manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como no era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. En el tercer misterio, contemplamos la coronación de espinas. Que nuestros pensamientos y sentimientos, hoy, puedan estar unidos a tu corazón, a fin de no causarle daño a nuestro prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. En el cuarto misterio doloroso contemplamos la cruz pesada que cargó nuestro Señor hasta el Calvario. Enseñanos, Señor, a cargar nuestras cruces en la vida con amor a ejemplo tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que tu muerte y sufrimiento Señor no sean en vano. Danos la gracia de entregarnos a ti así como tú te entregaste por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Dios te salve, reina y madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre María, Padre María, es el saludo que el ángel te dio. Padre María, Padre María, es el saludo que el ángel te dio. Padre María, es el saludo que el ángel te dio. Padre María, es el saludo que el ángel te dio. Padre María, es el saludo que el ángel te dio. Padre María, es el saludo que el ángel te dio de ir a Jesucristo. Para mostrarte, mi nena, como te amo yo a ti Es la canción de mi alma, canción del corazón Es la canción de mi vida, ofrenda de mi amor, poder en el corazón Por lo que fui, por lo que vi, por lo que soy, por lo que ves No me dice que se vea, ayer te vi y no creí Que yo fuera ayer, mi inmenso amor será la ilusión Vuelve a la ser en mi vida, vuelve a la ser en mi vida Vuelve a la ser en mi vida, vuelve a tu azur, al cielo y mar Vuelve a tu amor, sonrisa tierna, vuelve a tu amor, sonrisa tierna la belleza, vertiendo un río de sol, surgiendo vientos y llamas, vistiendo el mundo de amor, burbando mi ilusión. Quiero saber por qué será, no importa más, siempre y nunca, quédate aquí, no corras más, de nuestro amor lo cierto es. Quiero cantarte, morena, una canción sentimental, para mostrarte, mi nena, cómo te amo yo a ti. Cómo te amo yo a ti, cómo te amo yo a ti. Santísimo de nuestra comunidad de peregrinos del amor.